No dan mucha opción para el juego de Ricky Wingslow, Cabral está encima pegado a él constantemente y Pinone que tiene que limitarse a encontrar esos balones que un compañero le asiste después de la penetración puesto que veo que es una plantilla bastante equilibrada con buen nivel de juego individual y colectivo Tuvo un calendario bastante difícil y además los partidos los perdió por estrecho margen Se está acercando a su promedio Perasovic, 22 puntos, se está acreditando 23 puntos y medio en la Liga ACB el segundo máximo anotador del campeonato Ahí está ese lanzamiento de John Pinone, el rebote ofensivo para Rafa Vecina Antes del partido tienes que tener estudiado y realmente los jugadores muy 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 concienciados para el trabajo defensivo Siete minutos para la conclusión de este partido El balón interior para Clor Rilly, bien defendido por Rafa Vecina 60-59 El Real Madrid que ha perdido la fluidez de la que disponía hace algunos minutos Hay falta personal de ataque Arbita Sabonis Atención a lo que decíamos antes del tiempo muerto La personal de Sabonis ha sido absolutamente innecesaria Es su tercera falta, le da posesión de la bola a Estudiantes Para que conozcamos al primer finalista de la Liga ACB en 92-93 Es balón para el Real Madrid Antúnez ha cortado esa línea de pase Vecina, lucha por el balón Alberto Herreros y Sabonis juega a Estudiantes Empieza a pesar la responsabilidad y los nervios en estos últimos seis minutos que queda para la conclusión del partido Composición para Estudiantes Orenga que miró aro Se ha despistado Sabonis Queda con posición de lanzamiento Vecina que convierte el tiro Después de la asistencia, la magnífica asistencia de Arbita Sabonis Qué hueco ha encontrado Nacho Azofra que dobló el pase para que acertara este hombre Rafa Vecina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!